Aplausos Económico equivocado, que está desacertado y sin voces destempladas y sin enojarnos, debemos emitir esa opinión para que sepan que así no se puede seguir, que tenemos que tener otro rumbo, es más, no se puede seguir tercamente diciendo este es el rumbo, este es el rumbo, o somos los mejores, o qué van a ser los mejores. Miren, no, perdón, perdón, miren lo que está pasando con quien decían que era el mejor ministro de educación de la historia de la Argentina, lo tienen que esconder y hacerlo callar la boca, porque cada vez que abre la boca y da una de sus ideas, espanta miles, y ahí la tienen a la gobernadora que debió abandonar su gestión como gobernador para sumarse a la campaña, para sumarse a la campaña y para transitar y trajinar por todos los estudios de televisión y por todos los programas de televisión habidos y por haber, uno prende la televisión mañana, tarde y noche, y bueno, y la encuentra. Y digo, es evidente que es evidente que no era el mejor ministro de educación de la historia, creo que está claro. Y creo que es simplemente descriptivo, es simplemente descriptivo lo que estoy haciendo, no es ni siquiera calificativo. Pero también, y no puedo dejar de mencionarlo porque sería traicionar lo que pienso, traicionar nuestra historia y fundamentalmente traicionar memorias. Escuché muchos testimonios, les decía, ¿no? Testimonios de gente que se quedó sin trabajo, testimonios de mujeres que no tienen la suficiente comida para sus merenderos, testimonios de estudiantes que le bajaron el progresar o que tienen que dejar la carrera porque tienen que ayudar al papá que es albañil, o a otro que también tiene que empezar a trabajar él. Hemos escuchado testimonios allá en la rotonda de Zárate, en Mar del Plata, en todas partes. Pero les juro, les juro por la memoria de lo que más quiero, que jamás pensé que iba a volver a escuchar un testimonio cual me tocó escuchar el día domingo. El día domingo me comuniqué telefónicamente con Sergio Maldonado y su esposa Andrea. Hermano y cuñada de Santiago. Y la verdad... Y la verdad... Y la verdad... Que nunca pensé, Jorge, te juro, y vos también creo que sos un testimonio viviente de lo que vivimos los argentinos, nunca pensé, Jorge, nunca pensé, amigos y amigas, que iba a tener que volver a escuchar el testimonio doloroso de familiares sobre un joven que había desaparecido luego de una movilización y de una represión que había sido conducida, además, por fuerzas de seguridad nacionales, pero además también por un importantísimo funcionario del Gobierno Nacional del Ministerio de Seguridad. La verdad, que me corrió frío por la espalda, porque ahí ya no es conmoción de sentimientos. Ahí ya no es el dolor de alguien que perdió el trabajo, que no le alcanza para la comida o para llegar a fin de mes. Ahí, por lo menos en mí, viven otros sentimientos, miedo, temor. Algo que yo pensé que nunca íbamos a volver a sentir los argentinos. Por eso, para terminar con este tema tan especial, sin adjetivaciones y sin descalificaciones, por la Argentina, por nuestros hijos, por nuestros nietos, el Gobierno debe aclarar la situación y que aparezca con vida Santiago Maldonado. También quiero hablarles de este domingo y quiero hablarles a los que van a votar, a todos. Por favor, yo les pido a todos los que vayan a votar este domingo una sola cosa. Que miren a su alrededor qué es lo que está pasando, que escuchen. Tienen que saber que hay millones de compatriotas que la están pasando mal, aun cuando aquel que tenga que ir a emitir su voto esté bien, porque obviamente siempre hay gente que está bien, piensen en los millones que están mal. Esta es una elección parlamentaria, no es ni el balotage del 2015, ni es la primera vuelta del 2019, no, es una parlamentaria. Estamos aquí, hoy y ahora, el momento es hoy, 2017, elección parlamentaria, y la oportunidad para emitir opinión, y junto a la opinión, el voto. ¿Y cuál voto? Todos sabemos cuál es el voto más directo. Todos sabemos cuál es el voto que más va a entender el gobierno, que es un llamado de atención y una advertencia para cambiar el rumbo. Todos lo sabemos, los oficialistas y todos los opositores. Todos saben, por eso, uno puede leer las cosas que lee, escuchar las cosas que escucha. Por eso les pido que ese voto que emiten el domingo sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente claro y contundente para que el gobierno entienda que así no se puede seguir. Y aun los que quieran ayudarlo al gobierno, sepan también, sepan también que al gobierno lo van a ayudar si nos ayudan a convencerlo de que cambie el rumbo económico. Es clave esto para la Argentina y para todos. Por eso digo que nadie los confunda, es una elección parlamentaria y necesitamos ese límite para el gobierno, ese expresar que las cosas así no pueden seguir. Finalmente, no quiero atosigarlos tanto, quiero también hablar del después. Quiero decirles a todos que este domingo, además de construir un voto también, cuídenlo, cuídenlo mucho, oigan lo que oigan, le digan lo que le digan, que sus votos sean cuidados. Y también, el domingo por la tarde, seamos humildes, tengamos humildad y responsabilidad. La verdad que responsabilidad hemos tenido siempre. Se podrá decir muchas cosas, menos que no hemos ejercido responsablemente las funciones institucionales que oportunamente la ciudadanía nos confiriera. Pero debo reconocer que algunas veces no hemos sido tan humildes como hubiéramos debido ser. Y eso también es importante reconocerlo. Por eso, ejemplo de nuestras conductas, de que jugamos limpio, de que no respondemos a provocaciones. Y convocar, desde aquí, desde esta universidad, para ser estrenada, de esta universidad que todavía, por impericia, por mal manejo de los recursos del Estado, por lo que fuere, todavía permanece cerrada, que la tenemos que abrir. Y que los votos que depositemos en esas urnas el domingo sean votos constructivos. Sean votos que expresen ideas y, sobre todo, demandas y necesidades. Y que sean, además, no votos ni de bronca ni de odio. Ya sembraron demasiado, no más bronca ni odio. Mucha esperanza, hay que meter mucha esperanza en esas urnas el domingo. Para volver a soñar, para volver a tener futuro, para abrir la universidad, para que los pibes estén acá, en la universidad, que es el lugar que la juventud argentina debe ocupar. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho.